Hola mis queridos hermanos, hoy en este día tan especial, miércoles, en tiempo de cuaresma estamos celebrando la gran fiesta de San Patricio. Hoy tenemos que no solamente vestirnos de verde o comer cosas verdes como hacen algunas personas en algunas partes de los Estados Unidos, sino también llenarnos de ese verde esperanza. Y este es el evangelio que vamos a escuchar en este día tan especial, mis queridos hermanos. Día del Señor. Hoy el evangelio es tomado de San Juan 5, 17, 30 y nos dice, Jesús dijo a los judíos, mi padre trabaja siempre y yo también trabajo, pero para los judíos esta era una razón más para matarlo, porque no solo violaba el sábado, sino que se hacía igual a Dios llamándolo su propio padre. Entonces Jesús tomó la palabra diciendo, les aseguro que el hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino solamente lo que va a hacer el padre. Lo que hace el padre lo hace igualmente el hijo, porque el padre ama al hijo y le muestra todo lo que hace y le mostrará obras más grandes aún, para que ustedes queden maravillados. Así como el padre resucita a los muertos y les da vida, del mismo modo el hijo da vida al que quiere, porque el padre no juzga a nadie. Él ha puesto todo juicio en manos de su hijo para que todos honren al hijo como honran al padre. El que no honra al hijo, no honra al padre que lo envió. Les aseguro que el que escucha mi palabra y cree en aquel que me ha enviado, tiene vida eterna y no está sometido al juicio, sino que ya ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que la hora se acerca y ya ha llegado en que los muertos oirán la voz del hijo de Dios y los que lo oigan vivirán así como el padre tiene la vida en sí mismo. Del mismo modo ha concedido a su hijo tener la vida en sí mismo y le dio autoridad para juzgar porque él es el hijo del hombre. No se asombren, se acerca la hora en que todos los que están en las tumbas oirán su voz y saldrán de ellas. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, los que hayan hecho el mal resucitarán para el juicio. Nada puede hacer por mí mismo. Yo juzgo de acuerdo con lo que oigo y mi juicio es justo, porque lo que yo busco no es hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. Palabra del Señor. Sí, hermano, un evangelio extenso, pero lleno de una cantidad de directrices y también voces de esperanza que nos da Jesús. Imagínense. Si ustedes bajan un poco las escrituras, van hacia los últimos versículos, se van a dar cuenta donde nos dice que llegará un momento en que escucharán la voz. Los que están en las tumbas y que han hecho el bien resucitarán a una nueva vida. Los que hayan hecho mal en este mundo tendrán que ir al juicio. Increíble. Yo estaba hablando ya del juicio final. Sí, nos está preparando para ser coherederos de la vida eterna. Qué interesante, mis queridos hermanos. Parece que Jesús está dándonos con autoridad una voz que resuena en este mundo y que ojalá la pongamos en práctica a cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. Porque los caminos son muchos, pero solamente hay un camino para llegar a Dios. Hay un camino verdadero, que es Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar a una salvación sin Jesús. Y esto es fundamental que nosotros lo realicemos, porque estamos nosotros verdaderamente capacitados para amar a Dios, para seguirlo, para tener con Él, andar de la mano de Jesús. Esto es lo importante. Así que mis queridos hermanos, estamos bendecidos, encendidos, sanados en victoria. Mucho ánimo. Que Dios me lo bendiga. Gracias. 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 Gracias.